Llega Májeste en el fin La corporación Así Múdia MC Llega Crema exquisita mi letra la predica El barco es del game donde todo se multiplica Esto es la casita poniéndole la pizca adecuada Nada de mierda patengada Crema exquisita mi letra la predica El barco es del game donde todo se multiplica Esto es la casita poniéndole la pizca adecuada Nada de mierda patengada No hay palabras, solo tenemos que actuar Porque la vida está dura y nos toca luchar Pase lo que pase, mil respetos pa' mamá Y que siga viva por siempre Yo ya no pido más, más, más Aquí estamos donde queríamos estar La vida mismo te pone en el lugar Y lo que pase, solo tendrá que pasar A paso firme no hay palabras, solo tenemos que actuar Aquí estamos donde queríamos estar La vida mismo te pone en el lugar Y lo que pase, solo tendrá que pasar A paso firme no hay palabras, solo tenemos que actuar El tiempo es oro y se que gira por ello El ruler de cash, de los trueces del sello Aquí no hay miedo al pretexto No fue predilecto Mi vida con rap o fuera de contexto Esta es la historia, la llamamos rutina De donde no hay dinero y los miran por encima Falsos no compaginan lo que ven, subestiman Si aun teniéndolo todo, quisieran de esta vida Esta es la historia, la llamamos rutina De donde no hay dinero y los miran por encima Falsos no compaginan lo que ven, subestiman Si aun teniéndolo todo, quisieran de esta vida Sin dinero, pasándola bien No me imagino cuando lleguen los billetitos de cien Descontrol en el ambiente Si te tiran la mala, tu se diferente Dispuesto a todo, jugando cartas con la suerte Dicen que todas mienten Siento que este es el hip hop que cada día me hace más fuerte Entrenando un domador de serpiente Y si lo puedes sentir, lo puedes lograr Es la realidad que puede pasar Si cada que salgo los vicios me quieren atar Me siento mejor portándome mal, portándome mal, portándome mal Y si lo puedes sentir, lo puedes lograr Es la realidad que puede pasar Si cada que salgo los vicios me quieren atar Me siento mejor portándome mal, portándome mal, portándome mal Créeme exquisita, mi letra la predica El barco es del game, donde todo se multiplica Esto es la casita, poniéndole la pizca adecuada Nada de mierda patentada Créeme exquisita, mi letra la predica El barco es del game, donde todo se multiplica Esto es la casita, poniéndole la pizca adecuada Nada de mierda patentada Dom ¿Qué fue eso? Un tiro abierto Si vas a salir a la cancha, es porque vas a poner todo de ti Y no lo que haya sido eso ¿Y tus fundamentos? Es por diversión Lo que pasa en estas cuatro líneas Es trabajo Gracias por ver el video Suf, lazie a la semana